Señoras y señores, detrás de mí un SUV de lujo, alemán, deportivo, encantador, se actualiza, modelo 2025, corte coupé, el color es divino, les cuento los detalles del primer híbrido conectable de Audi, se trata del Q8 Plug-in Hybrid. Comencemos por uno de los detalles más importantes o sobresalientes de este híbrido conectable y es lo que tenemos aquí debajo, dos motores, uno a gasolina o de combustión de 6 cilindros turbo y el motor eléctrico que se alimenta gracias a una batería de 22 kW, en total 490 caballos y 700 Nm de torque, 0 a 100 en 5 segundos, 5 segundos está muy bien tomando en cuenta que pesa 2.4 toneladas, velocidad punta 240 kilómetros por hora, detalle y o mejor dicho ventaja de esta versión híbrida conectable es que podemos circular por 83 kilómetros en cero emisiones, que tal con esto, el consumo es una belleza, la manera en como empuja estos motores a este Q8 es sobresaliente, detalles técnicos, suspensión adaptativa, podemos subirla y bajarla a placero con los modos de manejo que tenemos muchos modos de manejo, tracción integral, tracción 4 que es una joya, una de las mejores tracciones o sistemas de tracción integral que existen, diferencial central, 5 metros de largo, es una auténtica joya y ahora pasemos a otro de los elementos importantes que es el diseño que se actualiza para este 2025, parrillota, negro brillante, el logo parece estar camuflajeado pero aquí está y un detalle muy importante es lo que sucede aquí, si la iluminación también cambia en diseño pero ojo es una iluminación LED, Matrix LED, Láser y la iluminación diurna que es esto que ven aquí puede cambiar esa iluminación diurna dinámica, la podemos cambiar en diseño en 4 opciones diferentes, se ve muy bien, se ve muy muy bien, muy futurista y ojo el sistema de iluminación de lo mejor de este vehículo, ahora sí, zapatones 22 pulgadas, el diseño es brutal, me encanta y en los costados, bueno, líneas de estilo, ya la conocen, mucho negro brillante en ventanas, en la parte baja, los retrovisores, se ve muy bien y al tratarse de un Q8, el corte coupé se ve encantador, a mí me encanta esta opción, que el Q7 se ve muy bien, Q7 recordemos que es la, es UV normal esta es la de corte deportivo, ahora sí, pasemos a la parte tecnológica y de la actualización, iluminación OLED que también, también cambia, cambia en diseño esto es una maravilla, me encanta, unido por este detalle donde también tenemos el logo, en la parte baja muy discreta, sencilla, se ve bien, me gusta ¿qué opinan? el color es encantador, las combinaciones, pero la parte tecnológica de iluminación, tanto delanera como trasera, se ve muy, muy bien ahora, al interior a ver, son 5 metros de largo, evidentemente, las plazas traseras van a gozar de una gran distancia y de altura con todo y que es corte coupé, tenemos el puño de seguridad, sobra, dos salidas de aire acondicionado, regulable, o sea, tenemos cuatro zonas dos delante, dos detrás, y qué más les puedo decir, es encantador, es muy cómodo no le hace falta nada, y espacioso, vamos a ver qué pasa acá adelante qué les puedo decir, detalles, materiales, el aspecto, la ergonomía, el confort, sobresaliente, asientos S, volante S, chatito, semiperforado, paletas de cambio que ojo, aquí tengo un detalle, un pero, por qué paletas de cambio en plástico bueno, tres pantallas, frente al conductor, una, infotredimiento, y aquí debajo, una más para los ajustes o controles del aire acondicionado otro pero, plástico, negro brillante, no me gusta, todo lo demás es sobresaliente ocho bolsas de aire, un apartado de seguridad muy completo, Audisense, ya lo saben, lo hacen muy bien sistema de sonido, aplausos, Bang & Olufsen 3D, es una joya como suena y en cuanto a postura de manejo, sobra decirles, es encantador encantador el control, la visibilidad, la postura, la ergonomía de los asientos, cómo nos sujeta, en fin toda esta parte de experiencia de usuario, tanto delante como detrás, es sobresaliente de este Q8 híbrido conectable ahora, toca momento de contarles, cómo se maneja este, el primer híbrido conectable de Audi vámonos, bueno, y cómo se maneja este SUV híbrido conectable voy a ser muy concreto, muy rápido se maneja muy bien, tanto en ciudad como en carretera en ciudad, gracias a la suspensión, gracias a la plataforma el manejo es muy confortable, suave, silencioso ya saben, para estas calles, para las condiciones en las que estamos hoy mismo en las calles Topes Baches trabaja muy bien el sistema de atracción, en general, aplausos pero la ventaja, en modo urbano, de esta opción híbrida conectable pues es el modo eléctrico hasta 83 kilómetros eso está muy, muy bien, aplausos con este gran detalle ventajas, claro, de los autos híbridos conectables así, así de sencillo, no hay mucho que investigar y en carretera, bueno, plataforma, suspensión, modos de manejo la tracción integral, nos permite, nos permite manejar de una manera mucho más agresiva de lo normal muy bien plantadito en curvas frena, acelera, 700 N de torque lo hace muy bien, 0 a 100 en 5 segundos aplausos es eficiente, es cómodo, es tecnológico muy buena postura de manejo el desempeño es sobresaliente con todo y que pesa 2.4 toneladas con todo y eso, este SUV Plug-in Hybrid aplausos, aplausos 2 millones, 115 mil pesos vale mucho la pena si están buscando algo de este estilo, de lujo con un aspecto sobresaliente el manejo que entrega este este Q8 híbrido conectable es de aplausos así de sencillo pues ahí tienen este primer auto híbrido conectable de Audi el Q8 aplausos en general vale mucho la pena 2 millones, 115 mil pesos por una opción de lujo que ofrece sensaciones de manejo muy, muy sobresalientes ¿por qué? por la plataforma por la suspensión neumática por el sistema de tracción integral por la potencia 490 caballos pero sobre todo por el torque cortesía de estos dos motores y además de eso además de eso la opción de bajas y cero emisiones hasta 83 kilómetros en modo eléctrico una belleza totalmente para ciudad una auténtica bala controlable encantadora en carretera empuja se mueve curvea tracciona lo hace muy, muy bien es una opción muy, muy viable si están pensando en algo de lujo tecnológico de un aspecto ganador futurista que se maneja muy bien y además es bajas y cero emisiones nos vemos eliminó enofore� tenemos Barry Gracias.